Un montón de recuerdos ingratos, una carta que no se ha leído Una foto tirada en el suelo, y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida, porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay los barrones, que prefagian mis noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el canto sincero No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato, y en mi mano otra copa de vino No podré ya seguirte los pasos, tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar otros brazos, y yo me quedo a cumplir mi destino En mi cielo solo hay los barrones, que prefagian mis noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el canto sincero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!